El pincel en tus dedos, cual gaviota que cruza el cielo y tus ojos de niña traviesa buscando a tu Diego buscando a tu Diego, tus arejes de barro y el listón de tu cabello el collar de jade y plata duermen en el ropero y tus zapatitos detrás de la puerta aquella casa azul que conoció tus penas y tus zapatitos detrás de la puerta fieles esperando por si tu alma regresa ay Frida, Frida llorona sandunga con tu huipilito en agua fuiste como ninguna ay Frida, Frida llorona sandunga donde quedó tu sonrisa, a donde duerme tu musa